y la nueva generación carabegüeña Muy buenos días a todos Felicidades del Padre a todos nuestros amigos Felicidades En este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Que el cielo hermoso de mis eternas Alegren siempre tu corazón Será un milagro toda tu vida Y hoy engollada de realidad Y que los sueños también reciban Un tierno beso de felicidad Muchas felicidades a toda la audiencia A la 90.5 para la PUEFM A todos nuestros amigos Muchas felicidades Que la nueva generación carabegüeña A la 90.5 para la PUEFM A la 90.5 para la PUEFM A la 90.5 para la PUEFM Felicidades en este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegren siempre tu corazón Que sea un milagro toda tu vida Gloria engollada de realidad Y que tus sueños también reciban Un tierno beso de felicidad Saludos para el señor Miguel Cabello En Buenos Aires Gracias por la sintonía La nueva generación carabegüeña en vivo Por Carabegüe FM Y por la barra coser A ella bocón de bañe Se ha perdido la injusta Ven de la lluvia que ya va A la pena besar Y vuelva a desengaño De esos son los cuantos años Las hijas de ella A la bella ojeco y te ve Hacé tarde a otro lado Otro de una niñecado No vale ni triste ser Ande hacia ella A ver Ese valle floreciente A la historia para siempre La lluvia y nada va a ser Y arrancamos Arrancamos gente Hola radio 90.5 Carabegüe FM Esto es la nueva generación carabegüeña A vos A vos arriba con música En el fin de mi No se ve que mi vida Te ve con bañe Por la luz de mi De allí pa' De la semana De la papa Para el de la encargura Esto es la nueva generación carabegüeña Esto es la nueva generación carabegüeña Esto es la nueva generación carabegüeña A veces ya lo que ella va a necesitar tranquilo Si se la alivio Un daje de llanto Un daje como hay Esta ya ya es esta hija Va a aplauder Ya que hay de ida Si se la evanido En mi bojita Me interesa Saludos para la prima Fanny Al pido André Alisson Un saludo Muchas gracias Daimo aiche Prenda mi Coserejere Yacoba Tristemente Se momoba Arriba 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 La gente de Aguayero Un saludo Ojo Arriba Arriba Cuyico Aba Vete Esa No Saludos Mique Se me Chupé Pazate Ante La Peza Y no Te ¿Vete Ojo Llevaré más de sano Saludo a mí que se ve y sube Operamos el tenismo A la bomba No se sorprende A la mano Saludo a mí que se ve y sube ¡Eso! Para ti, papá querido, hoy cantamos Te entregamos esa inmensa gratitud Porque siempre fuiste tú Nosotros en cotidiano Un amigo, un hermano Ejendo de rectitud ¿Cuántos veces en la sol? Más incierta será vida Nuestra herida Tu soplice con ternura La energía Nuestro hogar siempre cuidaste Y a todos te seguía Es por esa necesidad Que cantamos para ti Muchas felicidades A todos nuestros amigos Hoy en día De la 90.5 O a la nueva generación De la pobreza y de la humanidad Para ti, papá querido, hoy cantamos Entregamos Entregamos esa inmensa gratitud Porque siempre fuiste tú Porque siempre fuiste tú Aquí por tu radio Aquí por tu radio ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás al diente de vacío? Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En el curso de sueños Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amar ¡Qué lindo, qué lindo! Sigue la selección de música Con la nueva generación carabueña ¡Vamos! ¡Salud! Para el abuelo Patricio ¡Buenos días, abuelo! ¡Vámonos, Pati! Nuestro amigo, Gustavito Roja ¡Salud! Aja, santa, amándese Y me vuelva a pejar Amo Eisa, gata, mora Lomón, bebe y gato, apretar Lleven a moco a mañar Y ese la preferé Sabe algo Ayer en el cielo Se engañe un amor Vamos arriba, vamos arriba A toda la gente de Buenos Aires Un saludo muy especial, eh A la gente de Ciudadera A la gente A la gente de España ¡Saludos! Y en verdad Con hambre hace en mí Aos que hice año Te añe con sobrada De hueca Tu peñe con guá Si a Bajón Te van a oír Y cuárate bebe Con ese rey Ponemos ya la mandeje No sé por si Cosé en el nivel De suerte Vente Cosé Seguimos con el nuevo Seguimos con el nuevo amigo Claro que sí, claro que sí Esto es música El mejor estilo Vamos arriba, eh Saludos con el nuevo amigo 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 Así que van a ir con te A ver la brisa yo Vamos a arriba, eh Son los temas de la nueva generación carameña Volumen 10, chao A todos los seguidores de nuestra página de Facebook Le mandamos un salón Mucho gracias a todos los padres en su vida ¡Ajámonos! Así que vengo a ir decidí A él donde ve con esa idea Y a él a veces baja y se va No permitir ese corazón Comar agua con el enviado Medio beisaco se me anejela A esa la caja y otra se va Pisa y a mí ya yo La nueva generación carameña en vivo ¡Ajámonos! 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 La caja de llena Tendremos que no oiga Porque no me era Ningún no hay cual Proveza a la semota Vete la cuña A mí por la árabe Yo ya ¡Ay! A veces iba a ser Me salí por la valle Pero esta mala Se recorre No te vale siempre Me hizo cena E nena Y mollo ya Y ven ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sigue! ¡Sigue nomás! ¡Arriba! 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 ¡Esto es con sabor! ¡Saludos para María Marcela Que nos sintoniza en Buenos Aires! ¡Ajámonos! ¡Ajámonos! Sí, ahí me da igual espera Ahí me hago y se lejo A peinar mañana no Que no olvido hay necesidad En mi vida de soldado Se no van a ir y voy ¡Sí! Saludos para Flop y para Luciano Que nos sintoniza en España En Delito de España, saludos A los amigos sencillos varios, un saludo ¡Gente de Escobar, saludos! ¡Gente de Escobar! ¡Gente de Escobar, saludos! 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 Saludos, eh. 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 De comer me merece Ese con mil de cariño Ahora me va tranquilo Pa' peinar hoy y ahí Muchísimas gracias, muchas gracias Nada que sí, esto es música, música Vamos arriba, nueva gente Suena lindo, eh La nueva generación carapehueña A lo que sé Música Esto será lo más nuevo de la nueva generación carapehueña Arriba, arriba, arriba más Lo más nuevo Música Los primeros cimbos mereñe nega La se mora y cubi Y cuérez guagunda y cátomo Ay, ¿por qué no iba a ir? Coja en la guaraya Y demás se vende de lluvos Ay, ¿por qué llevo un cubano Esa uva ni no se ha morir Vamos, Simón Música Música Por el cupona A pesar a moya De coña andente Ay, ¿por qué no iba a ir? Me peiza Ya ve a por ahí Que tú ya ves Que me llevo y se ve Pené por ahí Que se hay más peiza Ay, ¿por qué no iba a ir? Oye, ¿por qué no iba a ir? Claro que sí, claro que sí Seguimos con música Me refiero, vamos En especial En homenaje a papá Por su día 90.5 FM Vamos, de la pachata Por su día Hay, ¿por qué no iba a ir? Hay, ¿por qué no iba a ir? Comoากá Y demás se vende de paz Por el amor a la pisa Y yo, ¿por qué no iba a ir Ay, ¿por qué no iba a ir? Ay, ¿por qué no iba a ir? Saludos para nuestro gran amigo Blasito Alvarez 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 Blasito Alvarez